A mí nunca se me olvida el día que te detienen. Parecía esta sonrisa tuya, ¿no? Este, como... No sé si es cinismo o si es tu mecanismo de defensa. Tampoco. O los nervios. ¿Qué era? ¿Te acuerdas tú de...? Me reía de ellos. ¿Por qué? Son falsos. Me están deteniendo con una orden de aprehensión de algo que no era mío, que ellos inventaron. Ellos dicen que el dinero es mío, cuando el dinero no era mío, pero lo hicieron para poder abrir la orden de aprehensión y detenerme. Me fincaron un delito.